Amigos, contemplen esa belleza de horno. Bueno, así parecido nos tiene que quedar el nuestro. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer un horno de barro, así como ven en esta fotografía. Pero en vez de ser un horno tradicional, que solamente te sirve para hacer comidas saladas, este horno también lo vamos a utilizar para hacer postres, para hacer tortas, para hacer brazos gitanos y cualquier otro tipo de postre que no requiera ese olor a leña. Y para eso vamos a utilizar una de nuestras cocinas a gasoil, bien sea la cocina industrial o nuestra cocina de dos hornillas. Para los que son nuevos en este canal, son este tipo de cocinas. Y si quieren saber cómo se hacen, visiten mi canal, que tengo diferentes videos de cómo se hacen todas estas cocinas. Y en este video vamos a utilizar una para calentar el horno por la parte de abajo. Ok, y les voy a mostrar lo que llevo hasta el momento. Amigos, y para la fabricación de este horno vamos a utilizar como base, esto que ven por aquí, es una base bastante fuerte que hice yo, era una cama individual de desecho. Y la corté y me quedó ideal para el soporte del horno. Aquí, vaciamos una pequeña plaquita para colocar luego la base del horno. Y aquí, muy importante, que esto es lo que hace la diferencia entre los hornos tradicionales, es que colocamos una lámina. Esta lámina es la que tiene en las cocinas tradicionales, que es la que hace la separación entre la llama y lo que es el horno. Entonces vamos a utilizar el mismo principio de funcionamiento de esas cocinas para poder calentar el horno en la parte interior. Entonces, como les voy a mostrar aquí en este video, la lámina la coloqué de esta manera y coloqué unas cabillas para darle soporte a lo que es la placa de este horno. Ahora les voy a mostrar la parte de abajo. Como pueden ver por acá, tenemos la parte donde va a dar directamente la llama. Ok. Vamos a alejar para que puedan ver un poco mejor. Y por esta parte de aquí arriba, nos va a salir ese vapor o esa temperatura que nos va a permitir calentar bien ese horno. Ahora vamos a proceder a colocar los ladrillos. Amigos, y para la realización, la realización del horno, compré 100 ladrillos y me salieron un total de 14 dólares. Espero sean suficientes para terminar nuestro horno. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, ya terminamos nuestra base. Recuerden la parte del centro dejarla destapada. y hay que esperar aproximadamente de dos a tres días que se seque bien para comenzar a armar nuestro fabuloso horno. Amigos, ya han pasado cuatro días. Como pueden ver, nuestra base se encuentra ya completamente firme. A partir de ahora vamos a empezar a construir el horno, pero con puro barro. La base y la placa la hicimos con cemento para que quedara bastante firme. Vamos a buscar primero el centro. Marcamos una circunferencia para poder aprovechar al máximo toda nuestra base. Para marcar el centro vamos a utilizar esa lámina que coloque por acá que también nos va a servir para poder cocinar a la brasa al momento que querramos hacerlo. Entonces vamos a marcar el centro y determinamos el rango de la circunferencia. Otra cosa que se me olvidó mencionar es la medida de la base. La base me quedó de 93 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo y de altura tiene un metro. Bueno amigos, ya marcamos nuestro centro. Ahora vamos a colocar aquí un clavo o un tornillo. Amigos, por aquí ya colocamos un clavito y esta va a ser nuestra referencia para marcar toda nuestra circunferencia. Amigos, a nuestro horno le vamos a dejar para aprovechar al máximo toda la plataforma que tenemos 35 centímetros de radio. Ahora vamos a hacer nuestra circunferencia a partir de esa medida. Bueno amigos, como pueden ver ya marcamos nuestra circunferencia. Ahora los ladrillos los vamos a pegar por la parte de afuera de la circunferencia. Amigos, y antes de empezar con el pegado de los ladrillos, quiero mostrarles la puerta que le hice a este horno. Se hizo con el mismo tipo de material que ven allá, es una lámina de calibre bastante grueso. Y como pueden ver, la lijamos, la pintamos y quedó muy bien presentada. Le coloqué este termómetro para verificar la temperatura que tiene el horno. Me costó 7 dólares. Como pueden ver, la temperatura llega hasta los 450 grados o 800 Fahrenheit. Le hice esta manilla por acá para poder cerrar y abrirlo. y el esqueleto se hizo con esto que se llama platina. Esto me costó 4 dólares. Esto tiene una distancia de 39 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. O sea, ustedes la hacen, le dan la forma, hacen una, luego hacen la otra y las unen. Esto también me va a permitir colocar los ladrillos de una mejor manera para no tener que sufrir tanto en este proceso. Aquí colocamos un ladrillo acá y vamos subiendo poco a poco. Ya les vamos a mostrar cómo lo vamos a hacer. Ustedes pueden utilizar una puerta de madera o otro tipo de material. Pero para que les quede el horno bien bonito les recomiendo esto que no se gasta mucho dinero. Amigos, y para el pegado de los ladrillos vamos a utilizar dos cubetas de arcilla por una cubeta de arena. Estas cubetas que ven por acá. Esta arena la sacamos de un naciente que tenemos por acá cerca. Como pueden ver por acá. Mi súper ayudante sacando la arena. Y ahora vamos a proceder a la mezcla. Saludo a la cámara. Vamos a echarle agua a la arcilla para que quede. ¡Gracias! 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 En serio, me rindo. Gracias por ver el video. 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 Y ya vamos a cerrar nuestro horno. Gracias por ver el video. Y para ver el video. Y adicional. Vamos a agregar. Este pasto seco. O lo que vamos a hacer. Y ya 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 vamos a hacer. Y desde esto. Usted dice. Y se me cuida. Diga pues. Vamos a practicar. Hola amigo. Bienvenido a mi canal. Dale, dale. Dale, dale. Espero que si me caigan. Espero que si. Uno, dos, dos, tres. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video Así como nosotros disfrutamos Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video Así como nosotros disfr... Disfr... Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video Así como nosotros disfrutamos haciéndolo Recuerden compartirlo Denle un like, suscríbanse al canal Que vienen cosas buenas Y sin más... Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este video Así como nosotros disfrutamos haciéndolo Recuerden suscribirse al canal Darle a la campanita Déjenme un like, un comentario Y sin más nada que acotar Espero que se encuentren bien ¡Y se lo cuidan!